Hola, buenos días. Vamos camino a Los Pinos, a la residencia oficial, a la reunión con los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México. Vamos a reunirnos con el presidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto, vamos a solicitarle la pertinencia de posponer el aumento programado del mes de febrero de los precios de la gasolina. No es conveniente. Creo que sería una buena señal de solidaridad con los mexicanos también. Y ser solidarios y apoyar todos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también para enfrentar a un presidente como Trump, que es un presidente populista, un presidente anti-mexicano. Y vamos a trabajar fuerte los gobernadores con otros gobernadores de Estados Unidos, con demócratas y republicanos, para enfrentar el tema y hacer ver que lo que haga Trump va a dañar también a la economía de Estados Unidos. Eso es todo lo que vamos a ver. Vamos a estar reunidos. Nos vemos pronto.